El alcalde de Antofagasta enfrenta una nueva polémica ante el cuestionamiento por falta de baños en el masivo festival de la comuna organizado por el municipio. La Seremia de Salud abrió un sumario. Bueno, también me enseñaban a que uno incluso cuando va de visita a una casa no pide el baño, porque esa es mala educación. Pero un recinto público, no ponga ejemplo absurdo. Es una contraindicación médica, alcalde. Mientras más hablaba, más molestia causaba en los concejales que le pedían explicaciones por las falencias en el festival de Antofagasta. El alcalde, Jonathan Velásquez, así respondía a los cuestionamientos por la falta de baños para 8000 personas que llegaron a ver el espectáculo. Bueno, pero a mí me enseñaron así que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño. Se fueron bastante molestos porque nos van a molestar probablemente y ahí hay responsabilidad. Sí, lo sé y yo agradezco el trabajo de ellos, pero yo les estoy contando desde mi experiencia. Y vemos que nos responde unas respuestas que resultan verdaderamente insólidas. Cuando yo lo emplazo personalmente y le pregunto qué pasó con los baños, el acceso para más de 30.000 personas, él me responde lo que todos ya sabemos. La concejala Norma Leiva estuvo presente en la sesión donde el alcalde argumentó que a él le enseñaron que cuando se va de visita a una casa no se pide el baño porque eso es mala educación. Esa fue su respuesta ante el emplazamiento por la falta de baños en el recinto. Además, producto del limitado aforo se generó una avalancha humana en el estadio. Concejales criticaron tiempos de espera de hasta siete horas para el ingreso, medidas de seguridad insuficientes, incumplimiento del aforo de 8.000 personas y principalmente carencia de baños. Me parece bastante ridículo la respuesta que ha dado, totalmente insuficiente de la necesidad de lo que Antofagasta está necesitando. Nosotros le vamos a exigir al alcalde que deje de mentir, que deje de decir ridiculeces, que asuma su responsabilidad y que poder mejorar la planificación en todos los ámbitos de nuestra comuna. Es importante que el alcalde de alguna manera tome conocimiento que está errando el camino. Pailita fue parte de los artistas que participaron de este polémico festival gratuito. Tanto Carabineros como Ceremi de Salud cursó infracciones a la municipalidad por fallas graves en la organización del espectáculo. Se encontró basuras acumuladas, basureros colmados de basura, los baños químicos no se encontraban en el lugar que habíamos dispuesto como Ceremi de Salud. Y los baños del estadio se encontraban con deficiente suministro de agua. No es la primera polémica que enfrenta el alcalde Jonathan Velásquez. En 2022 se conocieron una serie de mensajes de un grupo de WhatsApp encabezado por el Edil con descalificaciones, insultos y burlas hacia concejales y autoridades locales. Figura política que nuevamente genera debate por sus dichos. Me parece irresponsable por parte de él, porque si él está haciendo una invitación deberían estar todas las cosas al alcance de la gente. Una cosa mal organizada. Si usted va a una cosa esa es porque está bien organizada y ahí lo necesario. Yo no utilicé ningún baño, ni caseta, ni VIP, ni nada. Yo me aguanté llegar acá en la municipalidad a las 4 de la mañana. Espero que no tenga problema la vejiga y la próstata, alcalde. El baño de mi oficina. Desde el municipio no quisieron entregar ninguna declaración por esta nueva polémica. Este martes es el último día del Festival de Antofagasta. Los concejales esperan que no se registren nuevos problemas de seguridad y que en esta jornada los baños sean suficientes.